Hola, buenas noches. Esta es una información que se genera a esta hora desde el sector de parques del río en el punto donde se encuentran los alumbrados realizados por EPM. Y es que mucha atención porque hace varios minutos se registró una emergencia debido a las fuertes lluvias que se han registrado durante la tarde y parte de esta noche de este sábado. Y es que durante ese fuerte aguacero que se está registrando aquí en el distrito de Medellín se cayeron varias estructuras que estaban acompañando los alumbrados navideños. Más exactamente lo que eran llamadas las puertas de encanto y donde estaban todos estos personajes de la película tradicional que se ha venido realizando durante este tiempo y que por supuesto hace parte también de esos alumbrados. A esta hora organismos de emergencias acompañados por el DAGRED, los bomberos, la Secretaría de Salud de Medellín, la Policía Metropolitana vienen realizando primero la atención de las personas lesionadas y también están controlando un poco la situación en este punto. Las personas que se encontraban viendo los alumbrados a esta hora fueron evacuados por las autoridades y por supuesto se viene realizando la atención. Según el DAGRED se habla de 10 personas lesionadas que están siendo atendidas por los organismos de emergencia y también de salud y que están siendo traslados a esta hora a diferentes centros asistenciales. Recordemos entonces, como ya lo mencionamos, se presenta una emergencia en el sector donde se encuentran los alumbrados navideños realizados por EPM. Se habla de 10 personas lesionadas, además de la caída de varias de las estructuras de las más grandes, las torres de encanto, las puertas por donde la gente podía disfrutar y acompañar los alumbrados durante esta época de inicio de año. Nosotros estaremos atentos de lo que dicen las autoridades en NTM Noticias y por supuesto a través de las distintas plataformas digitales y a través de nuestras distintas emisiones. Les estaremos entregando el desarrollo de esta situación que se viene presentando a esta hora en Medellín. ¡Feliz noche!